Bienvenidos nuevamente a GastroTour, estamos ya en nuestro tercer programa del día. Tercer programa del día, ya un poquito meopluto con el vino. Para variar, Danilo. Para variar, esto se ve como si fuera bautizo. Siguiendo con nuestra agenda de superinvitados, famosos y celebrities de nuestro país, y especialmente internacionales, tenemos una invitada que fue Miss Ecuador. Rapísima, colorada. De uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Peninsular. Peninsular no es peninsular, no. Insular. Insular, perdón. Insular, insular. Ya creo que todo el mundo sabe quién es. Mándalo. Con ustedes, Claudia Sheease. Hola. Bueno, ¿qué hay para hoy? Mira, a ver, la pregunta del millón. La pregunta del millón, primero Claudia, ¿cocinas o no cocinas? Yo sí cocino. ¿Sí cocinas? Sí cocino. ¿Qué te gusta más? Comida de sal o de dulce. De dulce. ¿En serio? Bien, entonces hoy no estoy... Ahora nos tocó por el día. Pero sí, nosotros somos más de sal, pero sin embargo sí hacemos repostería. No, no, sí. Sí. Y hoy entonces tú vas a hacer la parte de dulce. Bueno, voy a colaborar. Ya, voy a colaborar. Vamos a hacer todos juntos. Ya, está bien. Vamos a hacer un cheesecake de banano. Uy, qué rico. Ya. Este de aquí va a ser al horno. Pero igual nosotros ya tenemos ahí el otro listo, cosa que por arte de magia va a aparecer. Y vamos a hacer una ensalada de pasta. Pasta, por supuesto, Doña Petrona, la mejor pasta. La mejor pasta del Ecuador. Del Ecuador. Que bueno, para que sepas, tiene que su nueva presentación Abre Fácil. Miren, miren, miren. Acá con Víctor Arau. Mira esta belleza. Mira esta belleza. Abre fácil. Mira, utiliza lo que quieres y lo vuelve a enseñar. Nosotros nos hemos adelantado, chicos. Nos hemos adelantado un poquito por temas de tiempo. Pero ya tenemos bien. Y para todas las quemaduras y accidentes. Y panas de seguros. Y panas de seguros siempre está con todos. Y sobre todo con Danilo. Porque Danilo, créeme, se vive quemando. Se vive quemando. Voy 3 de 3 a este programa. Hoy sí ha ganado todas las batallas. Lo que vamos a hacer es, Danilo escurre la pasta. Y nosotros vamos a hacer una pasta un poquito italiana hoy día. Hoy estamos un poco internacional. Porque por lo general tenemos maní. Espérate, espérate. Sí, sí. Eso. Acá. Acá. Exactamente. ¿Qué es esa? Esta invitada. Es que uno vea, le está pendiente de todo. Ojo, pendiente de todo. No, yo creo que por lo que parece no está tomando la elección por si acaso. ¿Qué verdad? Para más adelante. ¿Eso es suficiente? A ver, les cuento. Esa cantidad de pasta está más que suficiente. Igual, sí, vamos a estar dando. Como te decía, hemos hecho un montón de recetas un poquito internacionales. Así que hoy vamos a hacer una pasta fría, media italiana. Perfecto. Ya, igual ustedes le pueden meter por ahí los embutidos que prefieran. Pero nosotros tenemos por aquí un par. ¿Qué te parece si empezamos por el postre para que se vaya haciendo al horno? Claro, por supuesto. Yo voy a hacer la vinagreta. Vas a hacer la vinagreta, pero es que veamos el paso a paso. Ok, haz el paso a paso tú primero y yo voy con la vinagreta. Yo voy con la vinagreta. Mira, este de aquí es un queso crema que lo hemos ablandado. Lo pueden ablandar, hay dos maneras. O con ayuda de un tenedor, que es lo que vas ahorita a continuar haciendo tú. ¿Verdad? O lo ablandas con una batidora. Tenemos un guineo y medio que Danilo, que es súper fuerte, me ayudó a... Que se cree fuerte, me ayudó a aplastarlo con el tenedor. Entonces tenemos más o menos un guineo y medio aplastado. Miren, aquí están las... A ver si no me equivoco. ¿De hecho uno? Sí, porfa, son tres. Ya, perdón, vamos a hacer... A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Ah, a ver, pastelera, por favor. Lo máximo, vamos a hacer un segundo. Tenemos dos cucharadas de maicena. Mira, ahí se te fue la cáscara. Ahí ya tienes tres puntos menos en repostería. Van dos, van dos del día. Mientras él sigue poniendo los huevitos... Falta uno, falta uno. Perfecto. Y voy a ponerte dos cucharadas de azúcar impalpable, ¿ok? Mira, ayúdame con tu tenedor a sacar los desperdicios aquí. Tienes aquí tu trapito para que te puedas... Ya, gracias. Al final, ya cuando ya tengas prácticamente todo muy bien incorporado, ponemos aquí, hemos batido premiamente una crema. No la hemos montado por completo, o sea que llega a punto de nieve. Ustedes lo pueden hacer como la pueden solamente dar un poquito de... Espesarlo un poco. Y solamente ya revolvemos suavemente. Diga, es repostera de verdad. Sí, de verdad, sí me gusta la repostería. Esta base, ustedes si la quieren hacer quizás como que más saludable o algo, podemos utilizar avena también. Ah, sí. Avena... O hacer un mix con semillas, varias. En este caso tenemos migajas de galletas, que es lo básico, que lo podemos hacer con galletas, cualquier tipo de galletas de dulce. La hemos procesado. Salud por todos los que tenemos alma de gordito. Salud. Sí, porque pasamos comiendo. Pasamos tragando y comiendo azúcar normalmente. O sea, nada de semillas ni nada, no. Nada de semillas. Nada de semillas. Yo le meto galleta. Mantequilla derretida. O clarificada. Ah, mira, ahí mismo. Yo la hubiera hecho todo aparte, pero mira, esto es un tip interesante. No, porque en este caso está aquí, si no, te ahorras tiempo y cosas sucias también. Manos limpias. Ojo, manos limpias. Ojo, todos estos ingredientes los pueden comprar en Mega Maxi, Super Maxi, lo máximo, y pueden pagar con su tarjeta de débito de Banco del Pacífico o Pacificar, y lo pueden diferir también sin ningún problema porque ellos van a ser tan diferidos. Entonces, la costra está hecha al fondo, ¿verdad? Y normalmente esto lo llevaríamos al congelador unos 15, 20 minutos o mientras hacemos esta preparación. Lo pueden hacer en ese orden, no hay ningún problema. En este momento lo vamos ya, porfa, clave, ayúdame. Sí, ¿lo pongo aquí? Sí, viértelo todo nomás. No, no. Aquí tenemos la misma cuchara con la que utilizamos para mezclar. Y mira, el nivel está perfecto. Danilo, ¿nos ayudas poniéndolo ya en el horno? Por favor, ¿cuánto tiempo? A 160 por 15 minutos y de ahí lo bajamos a 120 por media hora. Hay que aclarar un tiempo. Yo pienso que 180 en horno de casa. 160. No, en horno de casa. Ah, ok. En horno de casa, 180 grados centígrados, si tiene un horno robótico como el de nosotros. Chicos, precalentado el horno. Sí, precalentado por lo menos unos 10 minutos. Bueno, y de ahí lo que vamos a hacer, Claudia, es la pasta. Perfecto. La pasta fría, que en realidad es muy rápido. Solamente vamos a mezclar los ingredientes y vamos a terminar de hacer la vinagreta. Muy bien. Danilo. Entonces, vamos a hacer la vinagreta. Ahí va la parte de Danilo. En la vinagreta es importante que la base de cualquier vinagreta siempre es el aceite, ¿ok? En este caso vamos a hacer un mix. Y un medio cítrico que lo tenemos acá. Entonces, tenemos un repostero. Vamos a poner aceite de oliva aquí. Marca de su preferencia. Es la virgen preferible. Y vamos a mezclarlo un poco con aceite de la favorita de Omega, ¿ok? Delicioso. El mejor aceite del Ecuador. Ahí estamos. La proporción puede ser 4 a 1. O si quieres... 3 a 1. Sí. Normalmente 3 a 1. 3 a 1 sería perfecto. O sea, 3 cucharadas de aceite, una de cítrico. ¿De vinagre o limón? No, 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 en este caso no. Ah, ok. En los aceites. En los aceites. Ya. Para mezclarlo un poquito, ¿ok? Ya. Tenemos aquí limón. Aquí voy a usar el logímetro, ¿no? Entonces, aquí hay mucha proporción en base a lo que tengo en aceite. Pero más o menos se va un poquito menos que la mitad. Ok. Entonces, vamos a lanzar ahí el limón y listo. Si hace falta más así es, al momento de cuando esté preparada la vinagreta, simplemente corriges, pruebas y corriges. Qué rico que huele ese limón. Pero ese es lima. Es lima, ¿no? Lima y limón. Qué rico, me encanta. Sí. Hay limones pequeñitos que son fantásticos para el pisco sour. Son espectaculares. Pero tienes lima y limón. Pisco. Sí. Tienes lima y limón. Hace, hace. No se me abracha. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Tenemos orégano. Y vamos a empezar a mezclar. Tenemos orégano. Yo voy a aprender por qué. Es bueno, es bueno que tengan siempre las fajas secas, sea lo primero que ingresan para que se hidraten. Albacca. Tenemos orégano, tenemos albahaca. Albacca yo se le pondría que sea bondadoso para que tenga el mayor sabor lo tenga. Un poco de romero. Un poco de romero, así poquito. Esto lo voy a picar. El romero es súper, tiene un sabor bastante fuerte. Tenemos un poquito de ajo. Un poquito de sal. El ajo también le da un buen sabor a todo. ¿No? Sí. Yo trato de no usar... A Anilo no le gusta mucho. Tengo una línea de cocina un poco más purista. Me gusta que las proteínas y las cosas tengan su sabor muy propio y no les saborizo tanto. Los condimentos solo con sal y pimienta. Es mi forma de cocinar. A mí, la verdad, a mí tampoco me gusta saborizar demasiado. A no ser que sea... Pero los ajos de gretas sí. No, ajos sí. A no ser que sea cocina ecuatoriana, que obviamente necesitas hacer el refrito clásico. Claro, claro, claro. ¿Sabes que la otra vez me pasó algo con el comino? Desagradable, totalmente. El comino a mí me recuerda mucho al cangrejo. Claro. Ya, sí. Comino por cangrejo. Sabor cangrejo, no es cierto. Encebollado con comino. ¡No! La cagaron. ¡Qué asco! Pero, ¿sabes qué? Eso me pasó a mí. Me mató. O sea, yo hice... Dije, esto sabe a cangrejo. Sí. O sea, no. O sea, me quedé helada. Dije, esto sabe a cangrejo. Gracias. Listo. Vamos a poner un poquito de sal. Y azúcar. Un poquito de sal. ¿Seguro que quieres echar azúcar? Ajá. Bueno. Yo sé. ¿Por qué le he consultado ahí? A ver, te explico. Lo que pasa es que yo recién llegué de viaje el sábado. Y ella hizo la preproducción. Ah, ok. Entonces ella... A su seguro. Es que yo no le he hecho... ¿Por qué crees? No, es que yo no le he hecho... Yo no le he hecho... ¿Por qué crees que hace un ratero? Y le diste la receta. Yo no le he hecho azúcar a la vinagreta. Me gusta que sea... Pero me parece interesante el azúcar. Le da un toquecito más... Yo voy a hacerle caso a la señorita. Ahora, sin más ni menos, chicos. Porque esto es así de práctico. ¿Sabes qué, Karo? Yo voy a poner más aceite. Está bien, pobre. Porque creo que necesitamos que esté un poquito más suelta. Lo que te haga feliz, Daniel. Sí. Nunca le respondo, me parece caso. Solo a la vida le impongo. Sí. Y todo lo mismo me pone a podo normalmente. Creo que le falta un poquito más de soltura. Lo que vamos a hacer es simplemente incorporar los demás ingredientes. Que pueden ser embutidos. Pueden ser salamis, chorizos, los que ustedes prefieran. O sea, eso yo voy a hacer hoy día en la noche. Sí. Porque ya estoy viendo que es súper fácil. Es súper fácil. Entonces, ¿te gustan los cherries? Me encantan. Perfecto. Tengo en mi casa. Entonces, ya. Bien. Entonces, bastantes. Espinaca. También. Recién picada y excelente para la salida. ¿Así cruda? Sí. Sí, es preferible. Es preferible comértela así. Siempre y cuando esté bien lavada. ¿La cebolla te gusta? Sí, me encanta. Perfecto. Yo no le hago fucha a nada. Increíble. Me encantan estos invitados. Sí, de verdad. No le hago fucha a nada. ¿Sabes qué? Tú me viste y dijiste que te mando una cosa. Bueno, se hicieron platos internacionales. ¿Sabes qué? Es que tú tienes una facha decolorada, niñada. Es más complicada. Yo me esperaba un caldito de salchil. Claro. Con el cebollar. A ver. Está programado. No, no, no. ¿Sabes qué? No, no. Vamos a ir a mi tonga. No, no, no. Te vamos a invitar a mi tonga. Sí. Perfecto. Increíble, ya está hecho, entonces. Claro, ya me di cuenta. Platos grisos, olones. Mira, mozzarella. Rico. Que puede ser el queso de su preferencia, por si acaso. Nosotros en este caso, bueno, le hemos puesto mozzarella. Y aquí vienen los embutillos que ustedes prefieran. ¿Ok? Te lo pico. Entonces, porfa. Justo le iba a picar. Pues también. Gracias. Oye, bueno, con esto de que soy mamá, te cuento. Ajá. Tengo un canal de YouTube. Sí, claro. Ah, sí, cuéntame. Me pueden buscar Claudia She's. Estoy en mi canal de YouTube. Me va súper bien. Estoy súper contenta porque tengo una comunidad bastante grande de mamitas que me siguen. Ya. Compartimos tips, cosas nuevas que me están pasando. Ahora con lo que la bebé está creciendo. Cuando estaba embarazada también. Hago vlogs diarios donde llevo mi cámara conmigo todo el día. Ay, qué bueno. Yo lo hago todo. Yo edito, produzco. En serio. ¿Qué va a hacer? A ver todos. Miren, chicos, esta receta que la hemos hecho, ¿en cuánto tiempo? No hemos hecho nada. No hay nada. No hemos enamorado conversando. O sea, nos hemos enamorado en realidad conversando, es verdad. Uy, sobró salami, qué rico. Mira esto. Ya está. Todavía, sírvete si quieres. Mezclamos todos los ingredientes. Jamón, salami. Jamón, salami. Si ustedes tienen choruzos. Los embutivos es lo mejor. Exacto. Sí, deja solamente probar el sal. Mira, pero está súper fácil, súper chévere. Le falta más sal. ¿Tú te diste cuenta? ¿Tú te diste cuenta? ¿Tú te diste cuenta? ¿Tú te diste cuenta? ¿Sabes qué? Deja de ser mala conmigo. Danilo, lo siento. Yo traté de decir que sí. Iba a decir que sí, pero mi cara no me deja mentir. Sí, no te deja mentir. Para mí está bien. No puedo, no puedo. Es pasta. Entonces, ya, pues la pasta se te roba todos los sabores. Me vas a hacer probar. Y ya tenemos listo, Claudia. No, esa va a estar salada porque acá está rebajada. Esta está salada. Hazme caso. Hazme caso. Sí, está salada. Por eso, esa no. Siempre nos dicen, ¿sabes? Siempre nos terminan diciendo lo mismo. Ustedes deben de pelear, por favor. Vamos a hacer una pequeña caramelización así de fácil con los guineos. A fuego alto ponemos. Uy, podríamos caramelizar con un poquito de vino. Mira, entonces vamos a poner agua y un poco de azúcar. Esele un poquito de limón para que le digas así de eso. No vamos a llegar a hacer un caramelo. Caramelo, caramelo. Solo así como... Solamente, exacto, para bañar. A ver, ya se empezó a dorar un poco. Las bananas, entonces los guineitos. Solamente es para ligeramente hacer un almíbar para los guineos que los vamos a poner encima. Nada más. Tú sabes que me he transportado con ese olor como unos más, como unos 15 años atrás. Es increíble como los olores y la comida que traen recuerdos. Porque mi abuela, suiza, como tú decías que es de mucha repostería, ella hacía masa dos aldres, una cosa así con banano al horno. Qué rico. Nada más. Y luego una bola de vainilla encima. Así es como sale del horno. Ok. Obviamente este yo ya lo he enfriado y todo, así que no se asuste, por eso lo estoy cogiendo con las manos. Y de preferencia siempre consigamos un molde desmontable. Claro, facilísimo. Entonces, lo retiramos, ¿verdad? Y ya tendría, ya estaría listo en realidad para cortarlo. Por cierto, esto aquí lo puedes dejar enfriar en este refrigerador. Ahora, Elgi, invertelo. Obviamente, para ganar tiempo y no estar enfriándolo ahí. Y cierto que ellos, Elgi, tiene un microondas que es como horno digital que puedes hacer repostería de lo que tú quieras. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, el, creo que el bacalao. El bacalao, por supuesto, la langosta, que tiene sus vedas y todo, pero es un platillo solicitado. La langosta china, la que tiene trenza, la que no te teje trenza. Trenza, te juro que no se va, oye, no se teje trenza. Sí, perfecto, perfecto. Los bloopers míos son los máximos, no hay que hacer. Bueno, Claudia. Tienes que volver a llamar, pruebo. Prueba todo lo que tú quieras. ¿Pero qué es? A veces ni esperamos los invitados. Sí. Ah, no es por nada, pero es perrito. Sabes que sí como los guineos cuando me toca, por deporte, por el tema de potasio, me toca hacerlo, pero no es que me agrada. No, además con el guineo encima glaseado, está espectacular. Muy buen menú el de hoy. Claudia, esperamos que te haya gustado, que hayas encantado, que hayas venido acá con nosotras la próxima vez. Te vamos a tener un caldo de salchicha, una guatita, un encebollado. Guatita, qué rico. No, caldebola no lo hemos hecho. Lo que pasa es que el caldebola también se demora bastante. Sí, es enamorado. Es laborioso. Es todo laborioso. Esta man es más guay. ¿Tú no te criaste en el sauce? Tú no eres el sauce, ¿no? ¿Sauce, no? Yo soy el sauce. Yo me crié en el sauce. Me hubiera sido feliz viviendo el sauce. Tenía todo cerca. Bueno. ¿Listo? Bueno. Ha sido un placer con ustedes la famosa Claudia, mi eco. Ahora despídense, despídense así, por favor. Aplausos.